Desde enero de este año, el Departamento de Redes empezó a implementar un horario ampliado en el servicio de afiliación del Hospital Escalante Pradilla para evitar que en la mañana se colapsara. A las 7 de la mañana hay una gran cantidad de personas haciendo fila para llegar a tiempo a su horario laboral. Sin embargo, se tomó la decisión de ampliar de 7 de la mañana a 8 de la noche el servicio de afiliación y beneficio familiar, cuando anteriormente era hasta las 3 o 4 de la tarde. Para brindar este nuevo horario se modificó el ingreso de una de las funcionarias a partir de las 11 de la mañana, por ello es que temprano solo hay dos trabajando. En el centro médico esperan que la población aproveche este nuevo horario, ya que no se le está dando el uso correcto.